¡Copro botellas! ¡Copro botellas! Arrullado por el viento y por el amor de mamá Entre la basura y la calle Pachina aprendió lo que era caminar Entre la basura y la calle Pachina aprendió lo que era caminar A los tres años de vida Pachina sabía trabajar Tiraba la carretilla mientras tocaba la campanilla Al son de tilín solía gritar Pachina campana le viene a comprar Yo compro botellas y compro metal Dilintirán, dilintirán Yo compro cartón y compro papel Soy un comerciante de muy buena ley Pasaron los años y Pachin campana Construyó en el cerro un rancho de lata Pachin se casó La plata no le alcanzó Un día viejo y cansado Pachin volvió al basurero A donde iba de niño Cuando faltaba el dinero Ahora todo le ha cambiado Hasta el basurero tiene su dueño Ahora todo le ha cambiado Hasta el basurero tiene su dueño Declarado en quiebra y enfermo Caminaba por la ciudad No le importaba No le importaba que hiciera Le importaba solo conseguir el pan Pachin campana jamás regresó El rancho de lata en el cerro quedó Dicen que por la calle se ve pasar y pasar A un niño descalzo que grita El compás de una campanilla Al son de Tilín se le oye gritar A Chincampana le viene a comprar Yo compro botellas y compro metal Tilín, 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 tilín Yo compro cartón y compro papel Soy un comerciante de muy buena ley Gracias.